Yo llegué al piano y es más, yo empecé a estudiar música tocando violín y obviamente el piano es un instrumento maravilloso. Todos los elementos de la música, la armonía, el ritmo, se hace como que de todo. Los pianistas somos realmente suertudos, digamos, por el repertorio tan vasto y tan maravilloso que existe. Ricardo Castro, Villanueva, conciertos contemporáneos también, el concierto de Alexis Aranda, compositor mexicano que me escribió el concierto para mí. También estrené una sinfonía concertante al maestro Jiménez Mabarak, quien fue mi maestro de armonía. Y pues hay todavía mucho por descubrir, así es que vamos poco a poco. Creo que lo bonito y lo emocionante de este momento es que ya hay mucha gente, muchos pianistas, muchos jóvenes que también ya empiezan a interesarse mucho más y redescubrir a los compositores mexicanos. Siempre descubre uno cosas nuevas, por ejemplo, obras más contemporáneas. Por ejemplo, a mí ahorita me encantaría reacercarme a Bach. Sí, entonces, Mozart igual, Brahms siempre, Schubert, mucho más Ponce también, gente que viene a conciertos por primera vez. Es fascinante ver las reacciones y lo que sienten a veces público nuevo. Y hablo, no de que, yo siento que para un, para el público nuevo o al público que se le considera que no conocedor, hay que ofrecérselo con el mismísimo respeto que lo que supuestamente se tiene que hacer para los conocedores. Es un proceso que no se termina. Y aún obras que haya uno estudiado de joven, bueno, después de muchos años, pues las ve uno totalmente diferentes. Y a veces aún antes de salir al escenario, cositas que ve uno y dice, ¿cómo es que no vi esto? ¿Cómo no me di cuenta? Hasta el último momento está uno experimentando, buscando. Hasta el último momento está uno experimentando.